Vamos allá, dice que sale, que sale una durita Yo quisiera que me salga en la vida Yo quisiera que me salga en la vida Para ver la pared si va a sorrir Que se vio de la pobre bolita Si de la ganta y de cristal Me aseguro que con una de ellas va bien Otro amigo que tengo que estar Yo quisiera que me salga en la vida Seguimos Vamos allá, dice que sale Vamos arriba, dice que sale Vamos allá, 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 dice que sale Y ahora que hacemos sartelita para las señoritas, que se genera ese movimiento, las mujeres sartén las manos arriba. Pon la mano arriba, pon la mano arriba, pon la mano arriba, pon la mano arriba. Y ya no viene para el final, que no tiene esa pista de los pobres. Y ahora nos señales de los sartén los clásicos en el segundo, vamos a hacer. Vamos a la pista de los tereos. ¡Ciñada! ¡Cospe! ¡Gracias! Señoras y señores, por ahí continuamos nosotros con dos música con más ambiente para todos ustedes, para toda la gente bailadora. Música 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 ¡Gracias! 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 Soy por ganar la gente y aunque les parezca Siento el robo en el alma A ese bonito lugar Soy por ganar la gente y aunque les parezca Soy por ganar la gente y aunque les parezca Soy por ganar la gente y aunque les parezca Siento el robo en el alma A ese bonito lugar Soy por ganar la gente y aunque les parezca Soy por ganar la gente y aunque les parezca Soy por ganar la gente y aunque les parezca Soy por ganar la gente y aunque les parezca Soy por ganar la gente y aunque les parezca Soy por ganar la gente y aunque les parezca Soy por ganar la gente y aunque les parezca Soy por ganar la gente y aunque les parezca Soy por ganar la gente y aunque les parezca Gracias por ver el video.